¿Qué es la Facultad de la Innovación? La Facultad de la Innovación, como muchos ya conocéis, participantes de la misma, es un centro de alto rendimiento para tratar de impulsar la creatividad aplicada a la innovación. El Test-Top es precisamente un punto de interacción entre la empresa y entre los consumidores y la sociedad en general para ensayar, para interactuar e interaccionar en los productos y los prototipos de las empresas. Quería hacer un planteamiento bastante crítico sobre esa idea de sostenibilidad, pero en términos propositivos. ¿Cómo desde lo que concebimos como un problema se está transformando, sin dejar de ser un problema, se está transformando en una oportunidad y sobre todo una oportunidad para la innovación y para el desarrollo? Lo que nos preocupa de la sostenibilidad realmente es cómo esa crisis ambiental se traduce, como trato de problemas ahí, en otro tipo de crisis que nos afectan directamente. Crisis sociales, crisis económicas... Son problemas que requieren soluciones coordinadas y requieren modelos de gobernanza, un término que se ha puesto también de moda últimamente, modelos de gobernanza diferenciados. Cuando agotamos los recursos, digamos que la competencia por esos recursos cada vez es mayor y eso genera problemas, problemas importantes. Pero no solo las catástrofes o que se acaben los recursos, sino que los costes de adaptación, la incertidumbre ante el futuro, también suponen crisis. Todo el proceso de transformación ambiental que estamos viviendo, temas de cambio global, etcétera, etcétera, está cambiando a escala global el mapa en el que vivimos. El mapa de dónde están los recursos y, por lo tanto, de cómo se mueve la gente. Y muchos procesos que vemos, por ejemplo, de migraciones forzadas, de migraciones a gran escala, tienen una raíz ambiental, y otras muchas, pero fundamentalmente una raíz ambiental, y estamos asistiendo, estamos asistiendo, entre comillas, a veces no tan entre comillas, a guerras por el control de esos recursos. Estamos en un momento interesante en el que se discute cuál es el escenario de futuro, o sea, qué decisiones debemos tomar. Y hay como dos soluciones, hay cada vez una tendencia más fuerte que habla incluso del decrecimiento, o sea, de que el modelo en el que estamos instalados no es sostenible, y que, por lo tanto, hay que establecer estrategias totalmente opuestas a las que teníamos hasta hace poco. Esa es una idea, un concepto que, precisamente, en este contexto de crisis está ganando cierta popularidad, no demasiado, pero hay una parte, digamos, de la población que apuesta por esta idea, con enormes dificultades para implementarla. Después, hay una segunda idea que, en realidad, lo que dice es que, bueno, que todo puede seguir igual, que lo que hay que hacer es ajustar los mecanismos que tenemos. O sea, tenemos mecanismos de gobierno, mecanismos de mercado, y lo único que tenemos que hacer es ajustar las regulaciones para conseguir los objetivos que nos tenemos fijados. Esa sería una segunda estrategia. Y una tercera forma de ver el problema es que, en realidad, y es la parte que casi siempre nos olvidamos en la ecuación, es que, en realidad, lo que necesitamos son grandes dosis de innovación, que ya no solo es innovación tecnológica, que también es innovación incluso en cómo nos gobernamos. Y esa idea de que la innovación asociada a mecanismos de gobierno global que no tenemos o que son inefectivos en estos momentos son la única solución a este problema. Lo que nos debemos enfocar es en esa última idea, en que realmente, digamos, podemos corregir muchos problemas y podemos desarrollar muchas soluciones si pensamos en términos de innovación. Yo creo que la sostenibilidad al principio era un reto, un problema, era algo que nos venía a fastidiar. O sea, vivimos muy bien y de repente se acaban los recursos y nos coge, nos pilla desprevenidos y cómo los solucionamos y tenemos que cambiar nuestro modelo de vida. Y esos son los años 90. Y lo primero que hacemos es regulaciones, limitaciones, etcétera. En el fondo, restricciones a la actividad económica, que no lo estoy criticando. Pues no puedo contaminar, o sea, si es una actividad contaminante la restrinjo, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que esa es una estrategia que se ha demostrado muy limitada. No ha conseguido resolver el problema, quizás a veces lo ha decelerado un poquito, pero no, digamos que las cosas han seguido su curso y hemos tenido muy poco éxito en esa fase. Que poco a poco se ha ido transformando en una oportunidad. Y como siempre pasan las cosas, esta oportunidad ha pasado por varias fases. Yo creo que en los 2000, en la década que acabamos de dejar, fue la época de las buenas intenciones. Y digo buenas intenciones sin comillas y también lo podría poner con comillas. ¿Por qué? Fue la época en que nos dimos cuenta que lo verde vende. La época del marketing. ¿Cuántas empresas no se hicieron sostenibles en la década pasada? Como estrategias de marketing y de comunicación. Fue la época de que si lo que necesitamos es cambiar el modelo energético, vamos a producir energía renovable. Y como ya tenemos la tecnología, lo que tenemos que hacer es subsidiarla. Esa también fue una estrategia. Y fue la época también en la que seguimos ensayando soluciones que se revelaron ineficientes. Por ejemplo, el protocolo de Kioto es un buen ejemplo de solución ineficiente. O sea, yo no tengo una visión negativa de esa fase siempre que la entendamos como parte de un proceso. Y en esta década es donde quizás, quizás, estamos empezando a ensayar soluciones que ya son operativas. Tenemos mucha más madurez, entendemos mucho mejor el problema y nos estamos enfrentando más a las raíces del problema. Y ya empezamos a pensar en estrategias a múltiples escalas. Esto no se resuelve con una tecnología y esto no se resuelve con una organización internacional. Se resuelve con una estrategia que vaya desde la tecnología hasta la organización internacional. Si nos olvidamos de que todo se base en decrecer, en eliminar todo el desarrollo que tenemos, la única alternativa que tenemos es la innovación. Y la innovación ha demostrado en el pasado y en el presente que es un motor sumamente potente. La complejidad del problema de la sostenibilidad, de la crisis ambiental y de las crisis derivadas es una enorme oportunidad porque surgen numerosos nichos de acción, cosas que hay que hacer y de innovación, cosas que hay que crear, que hay que poner en el mercado. Necesitamos nuevos productos, desde materiales a productos manufacturados, pero necesitamos nuevos productos, pero también necesitamos nuevos servicios y cada vez vemos más claro que no es solo que necesitemos nuevos servicios, sino que muchos productos se transforman en servicios. Necesitamos nuevos mercados. Kioto fue un intento que funcionó mal, pero nos ha dado unas claves, o sea, de que realmente con mercados los mercados pueden generar incentivos. Entonces, digamos que para movilizar esos productos y servicios necesitamos diseñar esos mercados y necesitamos gente que conozca bien cómo son los mecanismos de gobierno local y global y que ayuden en ese proceso de transformación de las instituciones. Un elemento importante es pensar en el territorio, pensar cómo ocupamos el territorio, cómo explotamos el territorio, cómo vivimos dentro del territorio y sobre eso también, con eso acabaré planteándonos algunas ideas que tienen mucho que ver con muchos proyectos de los que tenemos aquí. Todos somos conscientes de que, bueno, buena parte de las emisiones de gases contaminantes en nuestras ciudades están motivadas por el transporte de viajeros, todos nosotros que usamos coches. El problema es como paso del día de hoy a dentro de 30 años en los que todos los coches eran eléctricos y haya una red de carga distribuida por toda la ciudad y haya toda una serie de agentes que, digamos, hacen negocio con ese modelo. No. Todos sabemos que eso cuando esté operativo funcionará bien, seguramente, pero ¿cómo hacemos la transición? Y la transición es un arte político, un arte basado en incentivos. ¿Cómo incentivo al usuario? A nosotros. ¿Cómo incentivo a las empresas de servicios? También muchos de nosotros. ¿Cómo regulaciones ambientales establezco? Que en cierta medida también van acopladas a los incentivos. Hay toda una parte política que es sumamente importante y que también es una oportunidad para la innovación y sin esa parte política no funcionaría el resto del sistema. El problema viene también determinado porque tenemos un modelo territorial que tiene errores. Hemos diseñado unas ciudades y un territorio pensando con unos ciertos conceptos que en estos momentos empiezan a mostrar síntomas de agotamiento. Entonces, hay que repensar todo eso. Hay que repensar movilidad, densidad, diversidad de usos. ¿Cómo gestionamos todo eso? ¿Cómo diseñamos todo eso? Para que sea ambientalmente sostenible y socialmente sostenible. Hay como dos tendencias que son muy interesantes. La primera es una idea que ya es vieja, que lo rojo es el nuevo verde. Es una idea muy interesante que viene del mundo del diseño. Los diseñadores se han dado cuenta desde hace un tiempo que esto de la sostenibilidad, la concienciación de la gente está muy bien, pero eso no tiene por qué estar reñido con el atractivo estético, con lo cool, con lo moderno, etcétera, etcétera. Los productos que son sostenibles no tienen por qué ser feos, incómodos, etcétera, etcétera. Sino todo lo contrario. Porque es una estrategia que se ha desarrollado desde el mundo del diseño. O sea, no la ha planteado Naciones Unidas ni el gobierno de ningún sitio, sino que los diseñadores se han dado cuenta que eso es muy potente para introducir ciertos productos y ciertos diseños en la población. Y la segunda idea que me gusta mucho, y es muy provocativa, es la de que alguien la ha llamado herejías ambientales. ¿Qué merecería la pena muchas veces replantearnos críticamente nuestros conceptos acerca de ciertas cuestiones? Porque a lo mejor descubrimos que las cosas no son tan sencillas. Los organismos modificados genéticamente pueden ser una forma de producción de alimentos mucho más eficiente y mucho más respetuosa por el medio ambiente. También puede ser todo lo contrario. Depende cómo los usemos, pero no por el peligro de usarlos mal, los abandonemos. Porque eso es una innovación que es una innovación radical para nosotros. Y a la energía nuclear, otro debate abierto, enorme. Siempre hemos pensado que las ciudades son el problema. Son el problema porque las ciudades es un sitio donde se consumen muchos recursos. Claro, si lo vemos en esos términos, sí, pero si medimos los recursos que consumimos per cápita, resulta que las ciudades son mucho más responsables ambientalmente que el campo. La urbanización puede ser un activo desde el punto de vista ambiental. Entonces, lo que plantea Steve Warbrand es repensemos algunos conceptos que a lo mejor están cambiando o que a lo mejor no habíamos pensado suficientemente. Él lanza estos, lanza otros muchos en su libro y podríamos plantear y podríamos plantear algunos más. Que en el fondo es ver la innovación, ver los problemas de otra forma y ver qué papel puede jugar la innovación. que se hagan. Y ver la innovación, que se hagan. Gracias.